Tú, la misma siempre tú, amistad, terrenura que se lloró Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que me supo amar, no sé por qué Tú, intensamente tú, soledad, cariño que sé tú Mis horas bajas tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos Nada de nada, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Nada de nada, tú, la misma de ayer, la que no espera nada Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Nada de nada, tú, la misma de ayer, la que me supo amar, no sé por qué